Gracias, Luis. Hay que tener mucha precaución si usted viene por esta zona porque el embotellamiento vehicular está bastante fuerte. Y mediante la operación Mercado Seguro, al menos 200 policías se han desplazado a los diferentes mercados de San Pedro Sula con el objetivo de resguardar la integridad física de cada consumidor que realiza compras previo a la temporada navideña. Sí, así es. Efectivamente, la Policía Nacional en el marco de esta operación Mercado Seguro despliega a un contingente de agentes policiales de diferentes unidades metropolitanas del sector de San Pedro Sula con el objetivo de brindar seguridad a las personas que realizan sus compras en los diferentes mercados. En el día de hoy estaremos en esta saturación de los mercados conocidos como el Rápido, el Dandy y el Medina Concepción. Es así que las personas podrán realizar su compra con seguridad y evitar ser víctimas de estos asaltos en estos lugares. Hay unos 200 agentes policiales también en combinación con personal de las Fuerzas Armadas que están en apoyo a las operaciones de la Policía Nacional.